Originario del departamento de Tujillo Colón, José García, ha empezado a vender medicina naturista preparada con 12 hierbas tradicionales de su país, conocida como Jifiti, esto para poder subsistir en México. El migrante proveniente de la heina garífuna dio a conocer que el remedio naturista conocido en su país lleva uña de gato, que es reconocida como hierba que fortalece el sistema inmunológico, jengibre, además de varias raíces que son buenas para la inflamación, así que es una buena bebida compuesta de varias hierbas, además de frutas, lo cual hace una bebida afrodisiaca. La verdad que yo estoy acá ahorita en estos momentos legalizándome para poder estar en el país legalmente. Oye, pero traes un producto... Sí, traigo un producto natural hecho de hierbas y raíces medicinales. ¿Es originario de dónde? Es originario de África, pero nosotros lo hacemos en Honduras, tiene más de 300 años de existencia. ¿Cómo se llama este producto? El producto se llama Gifiti, que está divulgado por la lengua de nosotros, que en sí quiere decir amargo, por lo que cuando se construye, cuando se hace lo que es el dicho producto, se genera a base de hierbas y raíces medicinales y algunas de las hierbas son amargas. El extranjero relató que esta bebida es utilizada para prevenir diabetes, riñones, próstata, dolor de vientre, además de mejorar la salud en general. Por ahora el producto lo vende de manera ambulante e informal, pero su sueño es que se dé a conocer en la Ciudad de México para que el pueblo mexicano pueda conocerlo y sepan que a través de las raíces, así como hierbas tradicionales, se pueden evitar enfermedades. Contó que el remedio es popular entre los habitantes de su país, como entre las comunidades garífonas de Honduras y Guatemala. Sostuvo que este remedio tiene más de 300 años de conocerse en Honduras y la receta ha pasado de generación en generación entre las comunidades afrocaribeñas de Centroamérica.